¿Cómo plantearte metas y objetivos adecuados? Cuando eres estudiante, es importante que establezcas objetivos base, que te ayuden a dirigir tus acciones y esfuerzos hacia lo que quieres conseguir. La metodología SMART es una herramienta útil para ello. Aquí te contamos en qué consiste y cómo emplearla con tus objetivos y metas. Primero, tienes que establecer tu objetivo. Por ejemplo, supongamos que Luis tiene como objetivo alcanzar un promedio de 14 en sus prácticas calificadas de matemáticas 1. Luego, se analiza y se modifica el objetivo hacia un objetivo SMART. Se valida que el objetivo sea específico, que responda a la pregunta ¿qué se quiere lograr? Tu objetivo debe ser lo más concreto posible. Puedes hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué quiero lograr exactamente? En el ejemplo, Luis desea alcanzar un promedio determinado y tiene claro el curso en que lo hará. También el objetivo debe ser medible. Debes responder el cuánto. Debes establecer indicadores claros para evaluar qué tanto te estás acercando a lo que quieres conseguir. Es decir, el objetivo debe ser cuantificable. Continuando con el ejemplo, Luis tendrá que monitorear sus calificaciones a partir de su primera evaluación para revisar si realmente está acercándose a su objetivo. Se valida también que el objetivo sea alcanzable, que responda al cómo y con qué puedo lograr el objetivo. Es bueno tener objetivos retadores, pero recuerda que deben ser posibles dado tus recursos internos y externos actuales y potenciales. Puedes plantearte las siguientes preguntas. ¿Tengo las habilidades necesarias para alcanzar este objetivo? Si no las tengo, ¿podría desarrollarlas? ¿Qué podría hacer? En el caso de Luis, ha evaluado que es ordenado y comprometido con sus tareas. Además, cuenta con material adicional y un grupo de estudio. El objetivo también debe ser relevante. Responde a la pregunta por qué. Este debe tener una relevancia y significado personal. Esto ayuda a mantener motivado por más retador que sea el trayecto. Para Luis, lograr este objetivo le permite afianzar sus habilidades numéricas y avanzar con su malla académica. Finalmente, el objetivo debe tener un tiempo determinado. La pregunta a la que responde es ¿cuándo? Debes plantear un plazo definido para alcanzar tu objetivo. Recuerda, no debe ser ni tan corto que sea imposible de conseguir, ni tan largo que le quite importancia o se diluya. Luis tiene un semestre para alcanzar este objetivo. ¿Cómo evaluar tu progreso? En el caso de Luis, él considerará las horas que debe dedicar a estudiar. Por ejemplo, hora y media a dos horas diarias. La cantidad de ejercicios resueltos correctamente en ese lapso de tiempo. Por ejemplo, mínimo 5 y las notas que necesita ir obteniendo progresivamente. Puedes aumentar o modificar esos indicadores según tus necesidades. En resumen, Luis ha planteado un objetivo SMART con las respuestas a todas estas preguntas. ¿Qué quiero lograr? Un promedio de 14 en las PCs de Matemáticas 1. ¿Cuánto necesito para lograrlo? Sacar como mínimo 11, 14, 15 y 16 en las 4 PC. ¿Cómo lo puedo lograr? Organizándome, estudiando como mínimo hora y media diarias, usando material adicional y asistiendo al grupo de estudio. ¿Por qué lo quiero lograr? Quiero afianzar mis habilidades matemáticas y avanzar en mi Maya Academia. ¿Cuándo? Durante este semestre. Establecer objetivos claros contribuirá a un mejor alcance de tus metas académicas y personales. ¿Te animas a usar esta metodología? 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 ¿Te animas a usar esta metodología?